Vamos a hacer la crónica Hombre, lo bueno es que por lo menos no he acabado muy tostado de la carrera porque no me he esforzado mucho corriendo, la verdad Al final, 5 horas 20 y pico hemos hecho Casi 5 horas 30 En fin A ver, vamos a resumir Ya sabéis que venía malo Esta era la tercera prueba, no hemos podido entrenar nada Es una pena porque Marbella hizo demasiado calor La bici era muy dura Y hicimos un carrerón Haberíamos estado con esas condiciones físicas aquí y hubiéramos hecho 4.30, 4.40 casi seguro, de verdad Eso, me he venido medio malos Había venido Carmen, de hecho condució ella y todo La natación, a ver, hacía viento, pero nada del otro mundo Así que es verdad que he nadado para un lado y luego para el otro Y bueno, me he rayado y había leído El guía de la letra de Ironman en vez de Ironman 70.3 Le digo Carmen, no, tranquilo, así la salida es a las 8.30 Y de repente escuchamos salida Y luego está todo el mundo salida Así que corriendo me he puesto el neopreno tal Me he metido en la salida que no sé ni con quién he salido Y me he tirado Entonces he empezado a adelantar gente Me llevaba golpes Las gafas no veía una mierda Porque no me había metido al agua Entonces no le he echado flir, ni le he echado salida En fin, cosas de novato que no sé cómo me puedo permitir que me pasen También te digo que el bicicripe este me ha dejado lelo No es excusa, pero me ha dejado lelo Pero bueno, vamos a seguir llorando Pero bueno, natación lenta He salido lento Pero bueno Hemos podido coger un poquito de ritmo al final Y hemos salido en 1.50 Que es lento Porque son 32 minutos largos Así 33 Cuando yo normalmente estoy por debajo de 31 30 minutos justos Estamos ahí Pero bueno Tampoco va a ser por esos 2 minutos Transición totalmente lenta Se no sabía dónde estaba He salido medio mareado Sin ganas Con los músculos rígidos Me he olvidado la cámara En la bolsa de la bici O sea Me he metido en la bici Ni nada Y la bici la verdad es que bien Hacía bastante viento Pero el viento era de cara Entonces siguiendo acoplado Que fuera 20 y 23 horas Sabía que luego De vuelta iría a 50 Sin hacer nada Y así ha sido Entonces la bici es muy rápida Pero no tenía energía tampoco Y luego Claro Como he leído El de Ironman completo En vez de 70.3 El habitamiento no estaba en kilómetro 20 Estaba en 40 y pico O sea Me he tirado dos horas y pico Sin poder beber Menudo retrasado que soy a veces En fin Entonces nada Me he muerto de sed Cuando he llegado al habitamiento He pillado dos vidoles de agua Uno me lo he metido entero Que ya me ha empezado a dar el estomago Porque me he metido el vidrio entero Segunda retrasada Y el otro ya me lo he guardado Y bueno Ya he empezado a coger un poquito de ritmo Y muy bien La verdad es que He ido sol Los jueces estaban muy atentos Pues ha sido uno de los primeros Ironman Que de verdad he visto los jueces Sancionando como deben Y bueno Y a mi ritmo Al final creo que lo hemos sacado A casi 35 de media Dos horas Treinta y pico Y nada Hemos dejado la bici Y me he bajado Crujido No lo siguiente O sea Las piernas Me subía el isquio Que a mi nunca se me sube En fin He visto que no Que iba bien de tiempo Que iba para perfecto Para hacer eso 4.45 4.50 Sin sufrir más a corriendo Y nada Y así que ya Walking Dead Caminando Dos horas y pico La media maratón Recorrido muy bonito Se ha hecho un poquito pesado Porque iba caminando Bueno Haciendo caco Iba caminando y corriendo Porque al final me ha salido A seis y pico de media Entonces tampoco está tan mal Pero muy bonito La verdad es que La bici Como el correr Todo el rato viendo el mar Un poquito apestoso Por el viento Porque he hecho bastante Bastante viento Pero bueno Como os digo La bici no me ha molestado Exagerado Porque venía de frente Y no de lado De lado si es una puta Porque no te puedes acoplar Así que nada Me quedo con Otra vez con un sabor Porque sé que Entrenando fuerte Llegando aquí Y teniendo el día El día que ha hecho hoy Estando un poquito entrenado Como estábamos en Marbella Y estando normal Sin estar con bici Y mil mierdas Seguimos a hacer En muy buena marca Y es una pena Pero bueno Lo he disfrutado No he sufrido nada La verdad Porque he ido tranquilo He disfrutado He cogido muchos geles He seguido saludando a la gente He hecho fotos He hecho vídeos Sí que los vídeos Que vais a ver Son de corriendo O caminando Porque sí que la he cogido Cuando me he bajado de la bici He dicho Julio No se está retrasado Ya estás haciendo la transición En cinco minutos Así que no creo que importe Y te la das un minuto más Para coger la cámara Así que nada Otro más Tercero terminado Y bueno Y aquí estamos En el hotel Que el hotel es una puta mierda Se escucha a todos Ayer me acosté a las ocho Porque estaba destrozado Del viaje Del bici grip De estar malo Y de todo Que hoy por suerte Me desperta un poquito mejor La verdad También hay que decirlo Pero vamos Se escucha a todo El desayuno Una porquería En fin No quiero desmotivar Y quiero motivaros Así que nada No cojáis este hotel Cogeos otro hotel Y me gustaría volver Creo que a Carmen También le gustaría volver Así que No sé si el próximo año O cuándo Pero me gustaría volver A hacer el medio En otro hotel Así que nada No deis más la chapa Así que ahora vamos A por la bici Y a comer Lo bueno es eso Que como no he sufrido demasiado Me duelen las patas Pero nada Exagerado Y ha sido un buen entreno Pues para La próxima semana Que tenemos Los dos días trail Y la siguiente Tenemos el triatlón de Ibiza Así que nada Un abrazo Y hasta luego